Con una jugada tonta por nuestra parte, un penalti, un marcador en contra, pero bueno, tampoco nos ha afectado en exceso. Creo que el equipo ha mantenido la calma, hemos sido capaces de circular, de tener el control del partido, digamos, y con paciencia y con intención de haberse aparecido a la gente de arriba, que teníamos mucha hoy en el primer tiempo, y bueno, a veces éramos capaces de marcar. No se ha dado, pero tampoco estaba descontento de cómo se ha desarrollado el primer tiempo, teniendo en cuenta el gol en contra, y bueno, sabíamos que la Ponferradina se ha replegado atrás, se ha juntado en su campo, y bueno, pues estaba dificultoso, pero bueno, creo que el primer tiempo ha estado bien. Y luego el segundo ya se ha embarullado un poco más, nosotros con más prisas, hemos dejado algún espacio a la espalda, aún así hemos tenido dos otras ocasiones muy claras para poder empatar, y bueno, pues nos ha dado, y por nuestra parte no hay queja de la actitud del equipo, no hay queja de la intención del equipo, y bueno, disgustados por la derrota, pero ya solo nos queda pensar en el sábado. Ha tardado en señalar el penalti, se ha visto una mano en una acción previa, te veo sonreír, no sé qué quieres decir, estamos escuchando mucho en general a los protagonistas que les cuesta entender el criterio, ¿qué piensas tú y qué os has explicado concretamente a vosotros? No, no he visto la jugada, sí que están comentando el vestuario que ha habido una mano, y no puedo hablar, pues no sé, pues como estamos en las mismas todos, muchas veces hay una mano, y luego el otro día creo, no sé qué, gol, no recuerdo que hubo una mano, y luego anularon el gol, es que no sé cómo ha sido, entonces no puedo hablar, el tema es que hay jugadas que dan lugar a mucha polémica, y cuando nos vienen contra, pues evidentemente nos disgustamos, y cuando nos vienen a favor, pues nos alegramos mucho, es lo que nos toca ahora con el VAR. Tú que llevas muchos años en el fútbol, ¿te gustaría que esto se clarificase de una forma más homogénea? Es muy difícil, es muy difícil, sinceramente es muy difícil, porque seguramente en la misma jugada, pues los de la ponfarradina verá penalti, y nosotros probablemente veremos que ha habido una mano, y que a ver por qué nos han hablado, probablemente, entonces es que es muy difícil, sinceramente lo digo. Has planteado siete cambios, es llamativo, ¿no? La cifra del número de entradas, ¿qué te ha llevado a tomar esta decisión? Bueno, pues primero que el partido ha sido muy cercano, después que había gente con molestias, que sí pueden jugar, pero tampoco hay necesidad de forzar, que la plantilla está respondiendo muy bien a los diferentes cambios, y pensamos que era lo que nos tocaba, ¿no? Entonces, viniendo tan cerca del partido tan exigente que veníamos del sábado, y con todo lo que te digo, creo que teníamos confianza, y repito que además creo que el equipo, en ese sentido, nos ha podido faltar otra cosa, nos ha podido faltar igual definición, igual tener ser más venenosos en el área contraria, pero en cuanto a defensa, en cuanto a control del juego, en cuanto a tener el balón y demás, no se ha notado para nada que había gente nueva, porque además no son nuevos, están jugando continuamente. Para el estilo al que estamos acostumbrados, mister, ¿consideras que ha sido más difícil reconocer al equipo? Sí, hemos tenido más el balón, sí, que otras veces, igual otras veces hemos podido jugar, bueno, se ha dado un poco todo, también, bueno, es del inicio, ¿no? También el equipo también con el que hemos salido, el gol en contra, la Ponfe también se ha echado para atrás, pero bueno, es que repito, nosotros nos tenemos que saber amoldar a los diferentes escenarios que se nos den, ¿no? La pena es que no hemos sido capaces de empatar en esas jugadas que hemos podido tener, pero creo que somos un equipo que no tenemos solo un juego, sino que, bueno, en función del resultado, en función del rival, pues nos tenemos que adaptar y creo que así ha sido hoy. Se termina esta racha, al menos de forma puntual, el equipo venía de llevarse una alegría gigante, ¿vas a tener que trabajar de nuevo un poco a nivel psicológico? Nada, tenemos que, nada, mañana entrenar, levantarnos, entrenar, pasar el disgusto y pensar en él, y pensar en el sábado, es lo que nos toca a todos, nuestra obligación, nuestra responsabilidad y sin lamentarnos lo justo, somos los mismos que el sábado y el sábado somos los mismos que hoy, o sea, somos los mismos jugadores, los mismos en el mismo equipo, hay que mantenerse firme en lo que hacemos y lamentárselo justo, sino todos los días dar el callo, no te puedes despistar porque en cuanto te despistas, ya ves, luego cuesta remontar. Tema de tocados, Timorosa ha llegado a pedir el cambio y la otra situación, la de Rubén Pulido, si esperas que pueda volver a estar el sábado. Timor no, no ha pedido el cambio, Timor no, y bueno, sí, sí tenemos gente tocada y gente ahí que andamos ahí y no sabemos si ponerlo, si no ponerlo, hemos andado ahí, Oscar también ha pedido el cambio, no son, no son, porque nosotros somos los mismos que les decimos que no queremos romperlos y bueno, pues les paramos igual, intentamos parales antes de tiempo. Y Rubén yo creo que no, que no va a estar, creo, que no va a estar el sábado, anda ahí con una molestia que no termina de, no termina de curar, no se siente cómodo. Gracias. 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 Gracias.